No tienes que dar explicaciones a nadie, no necesitas permisos, no necesitas autorizaciones. Tienes derecho a tu propio cuerpo, tienes derecho a tu salud reproductiva, tienes derecho a abortar libremente sin tener que dar explicaciones ni pedir autorizaciones. Ninguno de estos derechos aparece en ningún texto de derechos humanos, pero es igual, los tienes porque lo decimos nosotros. Por lo tanto, mujer, ejerce tus derechos, ponte de pie y no olvides primero pasar por casa. Miriana, tienes que saber que tienes derecho a nacer, que tienes derecho a tu vida y que ni siquiera tu madre puede decidir sobre tu propio cuerpo. Tú tienes derecho a nacer y a desarrollarte y a tener una vida digno, igual, incluso podrías llegar a ser niñista. Mujer, tienes derecho a que se respete tu dignidad por encima de todo. Tienes derecho a recibir una información verana y completa. ¿Sabes que uno de los peores daños psicológicos que se pueden causar a una mujer sobreviene precisamente cuando aborta? ¿Sabes lo que es el síndrome de los abortos? En algunos casos ha llegado a causar el suicidio de la mujer. Tienes derecho a decidir. Si no quieres criar a tu hijo, hay miles de familias que están dispuestas a adoptarlo, a cuidarlo y a quererlo. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudarte para que puedas llevar a cabo la crianza de ti. Por eso te pedimos que pases por la puerta de la mujer. Gracias.